Desde la región Lampayeque se hace presente el centro de difusión folclórico Chosquiza Lampayeque con la propuesta artística llamada la danza ancestral de los diablicos de Mochumí. Realizando el primer baile se hacen presentes los diálogos en la ligada de la iglesia. Y así van llegando los diálogos hacia la iglesia central de Mochumí. Para dar un encuentro en la Virgen cada 8 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!